En mi caso, lo que me pasó fue que venía dando talleres, todo bien, criticando, criticando, criticando. Y en un momento estaba dando un taller en Palma de Mallorca, en España, y me desponé. Me olvidé de todo. O sea, estaba... ¿Qué estoy diciendo? Perdón, me olvidé. Y no os pude decir nada, intenté explicarlo como humano y fue un desastre. No se entendía nada, la gente me miraba así. Y dije, bueno, no importa, ya está, vean el video. Y en ese momento me dijeron que tenía que dejar de dar talleres. ¿Por qué? Porque ya había explicado demasiado y ahora tenía que pasar a la acción. Me dijeron, te callás la boca y ya pongo. ¿Qué es lo que más o menos todos me están pidiendo ahora? Entonces, el último taller que di fue en Buenos Aires, justamente. Terminé ese taller y dije, bueno, si ustedes me dijeron, y ustedes yo siempre voy a hacer, si ustedes me dijeron que termine acá, entonces ustedes me acomodan la vida. O sea, a partir de ahora no sé cómo sigo. Y a partir de ahí empezaron a hablar de lo importante que eran los portales dimensionales que estaban abriendo a partir de las tormentas solares y que había códigos que la gente ya sabía cuándo iban a ser esos portales y no entendían por qué y dónde. Por ejemplo, me dijeron, va a haber una apertura de un portal que está marcado con un código numeral y que mucha gente ya lo sabe, lo está viendo, están siendo llamados para ese código numeral en todo el planeta y se necesita venir. Entonces, lo que te vas a encargar ahora es hacer eso. Entonces, dije, bueno, me dijeron dónde y cuándo. Capilla del Conte, 11-11-11. No quería hacerlo ahí, pero bueno. La capital etérica de Argentina está ahí. O sea que había que ir a la sucursal. Fuimos para allá y organizamos un encuentro para 300 a 400 personas. Terminaron siendo 6.000. 6.000, no entendí por qué, pero la verdad era que el código ese había sido resonado en un montón de lugares. Se habían hecho encuentros por todo el mundo y yo no tenía ni idea de eso. Encuentros en todos los países, sobre el 11-11, sean chiquitos, sean grandes, encuentros para abrir un gran portal. Y ese portal se tenía que abrir ese día. Entonces, bueno, hicimos todo un encuentro en el que propusimos, y no encontramos ni hacer la apertura de ese gran portal. Yo explicando un poco, pero hasta ahí no más. Entonces, en esa gran apertura de ese portal, cuando terminó, que fue muy bonito, ya voy a contar otra vez, con todo lo que pasó, cuando terminó la apertura de ese portal, yo dije, empiezan las vacaciones, ¿se imagina? Y fue noviembre, ya para diciembre. No, no terminaron. Ahí empezaba el trabajo, por ejemplo. ¿Qué implicaba esto? El 11-11 abrió una puerta, ahora había que atravesar. ¿Y cómo se atravesaba? Había que reconocer todos los portales, puntos sagrados del planeta, llevando la conciencia de lo que se abrió en ese lugar, moviéndolo por toda la red planetaria, en un solo año. ¿Sí? ¿Sí? Y poniéndolo por todos lados, en un camino que iba del norte al sur. Un camino a través de la vibración magnética del planeta, pasando por la Kundalini del planeta, ¿sí? La energía vital que transcurre las montañas. Y a partir de eso, llevando la conciencia de esos lugares, que ya estaban activados, hasta hace un montón de tiempo, la gente trabaja sobre esos puntos. Pero esta vez lo hacíamos con otra conciencia, que era ir y decirle a la Tierra que ya estábamos muchas personas, por más que ni nos conocíamos, muchas personas ya estábamos dispuestas a ir a la velocidad de la Tierra. Acá hago un inciso, que es que el humano normalmente tiende a creer que vino a salvar al planeta. ¿Sí? Corre. El planeta puede seguir con nosotros o sin nosotros. Le va a dar totalmente igual. Bueno, así que por eso hagamos una reflexión. Al planeta le da igual. Lo que pasa es que tirar millones de años de evolución por la borda, es como que, en realidad es más por nosotros que por el planeta. O sea, vinimos evolucionando desde hace tanto tiempo y ahora nos vamos a quedar sentados. No. Como el planeta está cambiando, está evolucionando, nosotros no tenemos que ir a salvar al planeta. Tenemos que ir al ritmo del planeta. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que mover por el planeta. Porque el planeta está así. No sé si saben, pero va miles de kilómetros por hora por la Tierra. Por más que parezca que estamos así. Está yendo rapidísimo en este momento. Y nosotros estamos así. ¿Y el cambio cuándo? Si el planeta se mueve y está así constantemente, nosotros tenemos que también movernos. No hace falta salir, viajar, pero nosotros sí tenemos que hacer eso. Cada uno hace su trabajo. ¿Por qué? Porque el planeta es un ser vivo. No sé si no hay un planeta que tenemos. El planeta tiene 70% de agua. Nosotros también. Nosotros tenemos 7 chakras, 7 glándulas principales. El planeta también, 7 continentes. ¿Sí? Es igual que nosotros, nada más que redonda. Entonces, ¿qué implica esto? Que la energía se tiene que mover por ahí. ¿Y qué rol cumplimos nosotros dentro del planeta? ¿Hay un tínidea? Ninguno. ¿Ven por qué le digo que pretene atención a la señal? ¿Qué somos nosotros? Somos los glóbulos rojos del planeta. Nosotros somos la sangre del planeta. Nuestro sistema político y económico es la sangre del planeta. ¿Sí? Nosotros movemos el sistema, ¿sí? Y por lo tanto movemos la energía por ese sistema. Si nosotros no nos movemos y no desestructuramos el sistema, la sangre se coagula y tuvimos un paro cardíaco. Crisis. ¿Me conocen eso? Bueno, la crisis normalmente es un reflejo de un paro cardíaco próximo. ¿Por qué? Porque la sangre no circula por el planeta. ¿Qué tenemos que hacer? Movernos por el planeta. Entonces la clave fue esta. A partir de esa gran apertura de la evolución se había que moverse por el planeta llevando la sangre, ¿sí? Llevando todos esos glóbulos por todos lados y reconociendo cada órgano, ¿sí? Que representa África, que representa Asia, que representa Norteamérica y a partir de eso tomar conciencia sobre esto. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Entonces, así surgió Harbitum. Es esto. Harbitum, en esa palabra antigua, la misma que el Teater Tunti, significa Are, Wifu, Ajume, camino del norte al sur. ¿Sí? Un camino que ya se hizo otras veces en lo que se llama el anochecer galáctico. El anochecer galáctico es el momento en que cuando la galaxia se va moviendo, ¿sí? Se va moviendo así. Hay momentos en que hay más luz, momentos en que hay más oscuridad. Noche, día, ¿sí? De la galaxia. Nada más tarda 25.000 años, 25.000 años, un día bastante largo. Ahora estamos empezando el día galáctico. Como empezamos el día galáctico, tenemos que apurarnos para despertarnos, sacarnos la lagaña de los ojos. Entonces, estamos en eso. Si no nos sacamos la lagaña, va a venir a alguien y nos va a hacer así. Para que saquemos la lagaña. Entonces, empezamos a despertar cada día más rápido y tenemos que reaccionar y darnos cuenta de que en todo este proceso de despertar, de dormir, despertar y dormir, nosotros somos el sistema que permite que esa luz, cuando despierta, ingrese al planeta. Entonces, como ahora está amaneciendo, nosotros tenemos que movernos y ser conscientes de lo que cumplimos aquí en la Tierra para que cuando la luz empiece a llegar, nosotros ya estemos esperando y siendo canales. Eso ya está pasando. Ya hay muchos que lo están haciendo, pero ahora es necesario que la red se empiece a plasmar. ¿Y cómo se hace eso? Porque muchos están pendientes de cómo lograr la ascensión planetaria, las meditaciones, todo lo que se está haciendo. Y eso es genial, porque todos estamos trabajando en conjunto, todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer en conjunto. Y por lo tanto, esto se está moviendo ya. Ya se está moviendo. No es algo que hagamos porque si no se va a todo. ¿No? No. Ya se está moviendo, pero tenemos que tomar más conciencia y sobre todo del papel que cumplimos nosotros dentro de ese plan. ¿Cómo se hace eso? Nosotros en este tiempo estamos en un proceso interno. Estamos reconociéndonos a nosotros, enfrentándonos a nuestra propia oscuridad, en el espejo, reaccionando con todos los procesos que estamos viviendo, etc. etc. Pero, hay algo más que tenemos que cumplir. La tierra ya está cambiando muy rápido y tenemos que reconocer qué representa esa tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Observando y preguntándonos a nosotros mismos por qué elegimos nacer en tal ciudad o en tal provincia. ¿Cómo se preguntaron eso? Porque muchos queremos ayudar al planeta y por ahí estamos meditando para África. ¿No? Sí, estamos en red. Pero si yo no amplio lo que yo vine a hacer en mi tierra no funciona tampoco. ¿Por qué? Nosotros lo que nos fuimos dando cuenta y que es algo muy obvio, lo que pasa en Australia afecta a Perú. Lo que pasa en Bolivia afecta a Estados Unidos. ¿Sí? El efecto mariposa. ¿Por qué? Porque si te apretan el dedo, si te cae un martillo al dedo, ¿la pierna grita o es la bola? ¿Ah? ¡Ah! ¿Sí? Las piernas son África. Si África se cae un martillo, Norteamérica hace ¡Ah! ¿Se entiende? ¿A lo que voy? Entonces, todo el cuerpo está interconectado. Lo que le pasa a uno le pasa al otro. Si nosotros nos encargamos de una parte del sistema a la que nos toca, entonces vamos a estar regulándonos con todo el planeta entero. No es egoísmo centrarse en uno mismo. ¿Sí? No es egoísmo centrarse en su propio territorio. Por eso existen las naciones. Las naciones fueron creadas con un propósito de colaboración de cada territorio entre los otros. Pero el humano creyó que las naciones tenían que ver con cuidar el territorio del otro. ¿No? Las naciones está bien que existan, pero el problema es que no tienen que existir en función de luchar contra el otro. ¿No? Sino de colaborar con el otro. En todo este viaje de Farwood, reconociendo la energía planetaria, toda esta red magnética que se fue moviendo por toda la cordillera del planeta, finaliza en Antártida. Pero el último punto que toca es los Andes. ¿Sí? Como está ingresando ya en los Andes, ya está en Chile, por ahí, la Kundalini, como ya está esa energía vital atravesando los Andes, los países que se están activando son los países andinos. ¿Sí? No sé si habrán estado, pero cuando estuve en el Tíbet, por ejemplo, el Tíbet parece reapagado, como que la energía bajó y las montañas parecen desgastón. ¿Sabes cómo va a ser? Lo cual no pasa en Bolivia, en que la energía está llena. Porque es un circuito que va y viene, ¿sí? Que se regula constantemente en el planeta. El polo magnético también, el polo que está, la Tierra acá y va girando el polo magnético constantemente, tarde o temprano va a empezar a ser este. ¿Sí? Y cuando el polo magnético cambia, que ha pasado muchas veces en la historia, cuando el polo magnético cambia, todas las fuerzas de las brújulas, todo, ¿no? Si las brújulas tiran para allá es porque toda la energía tira para allá. Todo el poder que va hacia el norte va a empezar a ir hacia el sur. Entonces, no tenemos que decir nosotros, ah, qué bueno, ahora la energía la vamos a tener nosotros. Si no, nosotros ahora tenemos una responsabilidad terrible, ¿sí? Es la responsabilidad de la energía planetaria que viene para acá. ¿Y cómo sostenemos esa energía planetaria? Primero, reconociendo por qué elegimos nacer en esos países, en esos territorios, qué rol representan esos países, esas provincias, esos territorios y a partir de ahí empezar a difundir ese mensaje de qué representa ese territorio para poder actuar en función de su energía. Por ejemplo, sé que estamos en Buenos Aires pero voy a decir algo, me voy a tener a decir algo. Buenos Aires centralizó el poder. ¿Se acuerdan de los unitarios? No vamos a entender. Centralizó el poder. ¿Qué implica esto? Buenos Aires tiene la voz, la conciencia, la administración, tiene un montón de cosas. si ustedes miran un mapa, ¿dónde ubicarían a Buenos Aires en un cuerpo humano? Me pasé mucho. Está en el ombligo. Está en el ombligo. Un mapa muy sencillo. La geografía nos está diciendo qué hay que hacer y qué tener en cuenta. Si yo soy una persona, vamos a decir, una mujer, ¿sí? Una mujer. Tengo al chile atrás, la columna vertebral, ¿sí? Al chile. Acá tengo un espíritu con las alas abiertas, Perú. Tengo una cabeza con una conciencia diferente, Bolivia. Luego tengo mi tercer ojo con el falsidad, Jujuy. ¿sí? Zarta. Tucumán. ¿Vivieron la forma de Tucumán? La provincia de Tucumán. ¿Por qué creen que fue construida así? El corazón. ¿Por qué? ¿Dónde se fundó el país? ¿Por qué la capital está acá? Tucumán. ¿sí? Córdoba. Buenos Aires. ¿Ah? El puerto. ¿De salir o entrar? ¿Ah? Y luego Mendoza, Neuquén, Chubut. Es obvio, ¿no? Patagonia, tierra del pueblo. ¿Lo ven? Es fácil. Es muy obvio. Es una mujer embarazada. Está por dar a luz. ¿Qué? No sé. No sé, pero va por dar a luz. ¿Dónde está toda la energía centrada? En el ombligo. ¿Y qué implica cuando la energía está centrada en el ombligo? El centro del universo. El centro del universo. Dios atiende acá. Entonces, ¿qué pasa? Como toda la energía va para acá, nos olvidamos de que el parlamento debe estar acá. Nos olvidamos de que el corazón está acá. De que la conciencia está acá. ¿Se entiende? De que la administración está acá. Y esto es el puerto de entrada y salida. Pero no es todo. Esto es el eco. Lo voy a dejar ahí. Nosotros tenemos un país centralizado. Fíjense, por ejemplo, España es un país también centralizado pero la capital está en el centro. Todas las arterias van hacia el centro. A diferencia de acá que todo va en el ombligo. O sea, en el texto. Entonces, ¿qué implica esto? Si reconocemos que cada parte de nuestro territorio tiene algo importante que ofrecer. Algo importante que dar a... Una energía importante que reactivar. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos ir dando cuenta de qué rol cumplimos dentro de eso. La gente que sea de Jujuy obviamente va a tener que trabajar con la parte de la conciencia. La gente que sea de Sal, con la parte del mensaje. Y a partir de eso empezamos a administrar nuestro sistema terrestre. Y nos vamos dando cuenta que los nombres de los lugares tienen mucho significado. Que en cada región es importante abrir. Que en cada lugar hay algo interesante que descubrir. ¿Y por qué yo elegí nacer ahí? Tal vez yo lo tengo que descubrir. Tal vez yo lo tengo que compartir. ¿Sí? Y de esa manera vamos armando una red de información. Y no es solo descubrirnos a nosotros mismos sino descubrir la tierra que habitamos para poder actuar en función de la tierra que habitamos. ¿A qué voy con esto? Que nosotros estamos en todo este proceso hablando mucho de la espiritualidad. Pero la espiritualidad no es aquí arriba. La espiritualidad es un proceso terrestre. ¿Sí? Es un proceso de adaptación a la materia y de iluminación de la materia. Si nosotros creemos que todos los sistemas que tenemos son malos y negativos entonces no lo vamos a iluminar nunca. Porque estamos en oposición. Ustedes son los que tienen el problema. Cuando ustedes son los que tienen el problema entonces yo también. Porque me estoy reflejando. Entonces hay muchos que ya han venido acá a hablar del proceso interno. Yo voy a hablar un poco del externo. ¿Sí? Porque el planeta es el que está cambiando y nos está pidiendo por favor reconozcanme. ¿Sí? Porque parece que todos quieren ser iguales. que no se dan cuenta que una montaña no es lo mismo que la Pampa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces la montaña es una energía diferente de la Pampa que una laguna que es marco. Hay que actuar en función de esa energía. ¿Sí? Si yo vivo a la costa no es lo mismo que en los Andes. Entonces ese proceso de descubrimiento es el que nos ha llevado hasta acá con este proceso de Arbitum nos ha llevado a reconocer todo el territorio de todo el planeta para entender de que esta tierra es la que está por gestar la nueva humanidad. No Argentina solamente sino Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Y si nosotros los argentinos creemos que todo lo que sale de nuestro límite es malo porque hay una costumbre nacional ¿no? Entonces ¿qué pasa? si no tenemos amistad con Chile no tenemos columna ¿sí? No tenemos sostén. Si no tenemos amistad con Bolivia no tenemos conciencia. Si no tenemos con Perú no tenemos espíritu. ¿sí? Si no tenemos con Uruguay no tenemos frutos. Si no tenemos con Brasil no tenemos protección. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos que trabajar en equipo. Esto es un trabajo en equipo ¿no? Que se tiene que hacer que en primer momento empieza a través de la conciencia. Y eso es ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Entonces más o menos eso es lo que fuimos observando y la tarea que queremos dar ¿no? La tarea que queremos dar es que no nos quedemos solamente con la pregunta ¿será todo esto cierto? ¿no? Sino que empecemos a observar y empecemos cada uno de sus lugares a actuar en función de lo que la energía del lugar les está pidiendo. ¿sí? Muchas veces actuando en función de que colaborar con el planeta lo que hacemos también es descubrirnos a nosotros mismos ¿no? Porque nos animamos a salir a ver más allá a interpretar otra cosa. Entonces creo que es importante que empecemos a ver de otra manera nuestro territorio y demás. Por eso mismo el camino este que empezó con toda la apertura del portal del 11-11 que empezó con bueno con los recuerdos y demás hoy termina siendo un proyecto y un propósito de ayudar a reconectar y a reconocer los territorios en los cuales hemos decidido nacer para empezar a actuar en función de su energía. Por eso mismo lo que hemos propuesto desde muchas ciudades ya desde México sobre todo es empezar a reunirnos y hacer no meditaciones sino activaciones con sonido con círculo con conciencia en los lugares estratégicos porque hay lugares estratégicos del planeta que son monumentos montañas lagunas lugares así que concentran un montón de energía planetaria por ejemplo un monumento concentra un montón de conciencia y energía de todas las personas que lo ven a diario o los que lo han conocido en turismo o lo que sea eso que implica que si yo cambio la vibración de ese monumento cambia la frecuencia también en la conciencia de esa imagen que se tiene de ese monumento porque está todo interconectado entonces lo que venimos haciendo desde hace tiempo ya unos meses es actuar en función de esa activación por eso mismo lo que lo que hemos venido acá sobre todo a hacer es a proponerles un detalle después ya vamos a entrar en más información pero lo que vinimos a hacer a Buenos Aires ya que terminó el camino de video es empezar con la activación y el reconocimiento de lo que llamamos la gran mujer la gran mujer es este territorio de los cuatro países pero primero antes de activar todos los chakras la kundalini todo lo de la gran mujer tenemos que primero preguntarle a la gran mujer y hacerla consciente de que muchos nos estamos haciendo conscientes de su cuerpo y ese punto es acá el ser cuando yo reconecto con el ser puedo mandar esa información a todo el ser entonces por eso mismo la propuesta es que vayamos al punto donde se acumula toda la energía del ser el obelisco en el obelisco se acumula toda la energía del ser porque los obeliscos son los puntos que desde otros niveles dimensionales de las estrellas fue puesto en el planeta todos los obeliscos para canalizar energía del norte de arriba para abajo si nosotros la que vamos con conciencia con un propósito con un objetivo entonces es como reprogramar un sistema para que se reactive la intención es enviarle esa frecuencia para que nos reconectemos y recordemos quienes somos como territorio y empecemos a actuar en eso y a partir de eso el 21 de septiembre empieza un camino en el polsón en Chubut bueno Chubut Trio Negro en la frontera en el lago Cuelo en realidad va a ser que es un recorrido de tres meses desde el lago Cuelo pasando por Chile aquí van toda la Kundalina hasta Arica y de ahí pasando hasta Cusco por tierra todo hasta Titicaca la conciencia bajando por Oruro hasta entrar en cada provincia argentina culminando en el útero el día 12 12-12 es Tandino en el útero entonces todo ese viaje empieza ahora empieza con la pregunta y el reconocimiento en el obelisco ¿si? por eso mismo lo que estamos haciendo es desde los que seguimos en Camino del Harbitum invitar a todos los que sientan a participar a las 7 de la tarde es decir dentro de un rato a las 7 de la tarde en las plazas que rodean al obelisco para hacer un gran movimiento con sonido para impulsar al obelisco toda esa conciencia de lo que venimos trabajando para que realmente se active ese ser de la gran mujer y a partir de eso empezar a trabajar sobre el cuerpo y después veremos que pasa ¿se entendió? bueno nos tenemos que ir yendo nosotros como siempre digo en todos los lugares estamos en un proceso rápido y fuerte así que como dicen los hermanos mayores muchas gracias a todos por haber elegido gracias a todos gracias muchísimas gracias por tu participación para los caracones te honran un fuerte aplauso por favor un fuerte aplauso para los caracones gracias gracias gracias